Tanto en el trabajo como en casa, el mundo está cambiando debido a la globalización y la digitalización. Algunos cambios son muy útiles, otros pueden darnos problemas. Nos enfrentamos a nuevas amenazas que están cambiando nuestro día a día. Por eso las fuerzas del orden no solo deben contrarrestar, sino superar la capacidad tecnológica de las organizaciones criminales trabajando de forma transnacional para proteger eficazmente nuestra sociedad. Si queremos una Europa más segura, tenemos que ir un paso por delante. Y ahí es donde entramos nosotros. CEPOL, la Agencia de la Unión Europea para Formación Policial. CEPOL reúne a los servicios policiales de Europa con una amplia oferta de formación que incluye cientos de actividades presenciales y en línea, formando a más de 30.000 agentes al año. Las habilidades que adquieren les permiten combatir eficazmente los delitos de hoy y del futuro. La cooperación y las habilidades transfronterizas en materia forense, de ciberdelincuencia y antiterrorismo, son cruciales para la seguridad de Europa. Reforzamos las redes de cooperación a través de un programa de intercambio para agentes de las fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, invertimos en formación y cooperación en los países vecinos de Europa. Conozca las nuevas tendencias criminales, aprenda de expertos y establezca redes con las fuerzas del orden de toda Europa. Fórmese con CEPOL. CEPOL. Por una Unión Europea más segura. CEPOL. Por una Unión Europea más segura.